Al pie de la cancha del estadio Yankel Rosenta, la ciudad del adelantado San Pedro Sula. Aquí está la juega Rollón, viene para Zúñiga, Cleibin... ¡Gol! ¡Gol! Y ahí estaba el romper redes, Cleibin Zúñiga, para hacer sonar el pum, 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 pum. ¡Maratón 2, España 0! Su segundo gol del torneo, controla la pelota en la media luna. La presión es tarde, ¿no? Piensa, levanta la mirada y lo ubica con el cajón del botín derecho, ubica ese balón en el ángulo, imposible para Pereyó, la verdad, un golazo.